¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy estamos de regreso, somos Claudia y Verónica y hoy les traemos un video nuevo después de tanto tiempo que no les grabamos, pero hemos estado ocupadas, hemos estado trabajando y hemos tenido otros proyectitos así que ya estamos de regreso y el video de hoy se trata de que les vamos a explicar un poco de qué se trata nuestro canal creo que este es un video que ya lo ocupamos hacer y pues a ver de qué se trata Claudia pues para empezar nuestro canal se llama Style by Twins y es un canal donde queremos dejar todo nuestro estilo les queremos enseñar pues cómo somos, cosas que hacemos para divertirnos en este canal van a encontrar así como ya han visto, tags, challenge, vlogs, recetas fáciles porque no somos tan buenas cocinando, tips y outfits también y simplemente que creamos este canal porque queremos grabar todas nuestras historias que cuando estemos más grandes ver todo lo que hicimos, ver cómo éramos y claro en un futuro que nuestros hijos así nos miren y sí pues queremos grabar todo lo que vimos, historias, aventuras así que... si tienen alguna pregunta déjenmelo en la parte de los comentarios y de verdad con mucho gusto se los vamos a responder y si nos quieren dejar saluditos o así también lo pueden hacer ajá y muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo de verdad lo apreciamos mucho y perdonen por este video tan informal pero ahora estamos... nosotros vivimos en frontera y ahora estamos cruzando a Estados Unidos y pues fue un tiempo que encontramos para grabar este video así que esperemos que les haya gustado esperemos encontrar tiempo para grabarles nuevos videos así que no olviden darle like a este video suscribirse en la parte de abajo y que subimos un video nuevo cada viernes ¡BYE! ¡BYE!